Estudian básicamente a una especie no nativa de peces, que es una especie que está en toda la traza del río Suquía, en los 255 kilómetros, y que son los conocidos popularmente como orilleros. Orilleros, que vendría a ser como una suerte de pez testigo de la contaminación, porque lo han analizado en el arranque, en el inicio del río, y al final. Bueno, aquí está, lo vemos y después. Dale, veamos. Estos peces, conocidos popularmente como orilleros, pertenecen a la especie Gambusia afinis. Intentando mostrarte ese clarigonopodio, que es la aleta anal, a esta vez, que se modifica y que en los machos sirve para transferir el esperma. Están en casi toda la traza de los 255 kilómetros del río Suquía, desde que nace en el dique hasta que desemboca en Mar Chiquita. Ahora, están en el laboratorio de la doctora Andrea Webb y su equipo. A partir de estos individuos, lo que vamos a hacer es analizarlos externamente, y también ver algunos de sus órganos para ver si tienen algún tipo de alteración. Ellos dirán, con su estado de salud, en qué condiciones está el agua donde viven. Para usted, ¿el río Suquía contamina a la laguna? Sí, claro. Sí, sí. Entendemos que está probado. Por lo menos en el caso del fósforo está claramente probado. La contaminación a la que está expuesta el río Suquía, para algunos, es clara. Se acumula todo, los residuos, los vertidos industriales, aguas negras, la planta de tratamiento. Es decir, ese combo se va haciendo cada vez más grande. Vamos a encarnar con los hombres hoy, porque el río nos da, desde la diversión hasta mucha gente que había hecho en su tiempo su modo de vida. Y bueno, que hoy, por ejemplo, el peje de rey este año no cedió. Puede ser una de las causas, tal vez, acá en esta zona, la contaminación del mismo. Pesca, para ver si sacamos los mismos bagres que sacamos la desembocadura de Suquía. El río Suquía tiene 24 especies. Entre las que estudian en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, estos no son nativos, pero sí muy útiles para conocer los efectos de la contaminación. Vamos a comparar los individuos que vamos a colectar aquí con los que ya recolectamos a la desembocadura del río Suquía en la laguna Mar Chiquita. Mide 21 milímetros con... Y lo que hicimos hasta el momento fue medir su longitud, pesar el peso total, los formalizamos para conservarlos y analizamos externamente la morfología de una aleta. Esta aleta llamada gonopodio tiene la función de transferir el esperma a la hembra y es aquí donde los científicos ponen la lupa ante un posible impacto de la contaminación. En los análisis de agua medimos distintos tipos de componentes, metales pesados, pesticidas, la calidad del agua en sí. Entonces, no podemos atribuírselo a una sustancia particular, pero la suma de todo esto podría estar generando esta presencia de la sustancia femenina en el animal, que es un mancha. La resistencia física o la capacidad que va a tener el animal de enfrentar estos desafíos va a estar disminuida por el estrés tóxico que está sufriendo en los distintos sitios del río Suquía. Todo ese consumo de oxígeno que tenga que ver con lidiar con contaminación va a ser menos capacidad que va a tener para escaparse a un depredador, conseguir sus presas, reproducirse. Se extrajeron muestras de dos lugares alejados entre sí, antes de la calera y en la desembocadura con la laguna del Plata en Mar Chiquita. Y los resultados sorprenden. Y lo que pudimos ver es que los peces que están ahí en la desembocadura presentan algunas anomalias que tienen que ver con estructuras reproductivas de estos individuos. Un 40% de los individuos analizados en la desembocadura del río presentaban anomalías en estas pequeñas estructuras reproductivas. Cuatro de cada diez tienen problemas en sus órganos de reproducción. En la zona de la calera, donde la contaminación es menor a todas luces, las anomalías bajan drásticamente. Mientras que de solo un 10%, las presento en el lugar de referencia, que es en la calera. Aquí, solo uno de cada diez tiene afectado su órgano reproductor. Puede poner en riesgo la reproducción de la especie. Es decir, que la especie no es que se vaya a extinguir del planeta ni del río, sino que encuentre problemas para reproducirse. Evidentemente, en el mismo río, las condiciones cambian. Y el veredicto del laboratorio exige una protección a sus habitantes. Aquí, los gambusia afinis sufren anomalías y ponen en riesgo la reproducción de la especie. ¿Cuál será el límite que soporten? Eso nadie lo sabe. Pero la certeza es que están expuestos a un combo de sustancias cuyo impacto aún sigue siendo desconocido.